Iniciamos la serie de Wilbur, el rey mono, su frase o o o a a, no puede hablar, lo que es una gran desventaja similar a la de Wes. Lento como bípedo, rápido como cuadrúpedo, eso nos va a ayudar bastante durante las exploraciones del mundo, es un mono. Iniciamos 23 de octubre del 2023, los esperamos. Gracias.